Voy a salir Porque mi mora me botó Me botó, me botó, me botó Y me invitaron para el club Y no pude de ser piano Pero que se cuide Oye muchacha, que es lo que te pasa Ahora no me quieres Pero ahorita se te pasa Oye muchacha, que es lo que te pasa Ahora no me quieres Pero ahorita se te pasa Esta noche hay pastillas Que whisky y cerveza Que no falte nada Encima de la mesa Tráiganme de todo Mi amor a fresa La que tengo en casa Ya no me interesa Anillos de seguridad Que nadie me llegue a pasar También que traigan el champagne Hasta la feria No hagas nada Pero que se cuide Que se cuide Pero que se cuide Que se cuide Oye muchacha, que es lo que te pasa Ahora no me quieres Pero ahorita se te pasa Pero ahorita se te pasa Oye muchacha, que es lo que te pasa Ahora no me quieres Pero ahorita se te pasa Tú no me quieres Pero me quieres la otra Este caballo quiere su pota Vamos a ponerle pa' la esposa y jamás sutra Tómate la toa pa' que te nutra Ayer salí Porque mi morra me botó Me botó, me botó, me botó Y me invitaron pa' el club Y no quise decir que no Que se joda todo Estoy presentando la bandera mexicana Que se cuide Que se cuide Que se cuide Que se cuide Hijo el de la P Uyuyuy Que se cuide Que se cuide Que se cuide Que se cuide Extrañe Villamos Compañe Solo TikTok Si 情 Gracias por ver el video.